Una vez que hemos visto los tipos de organización en la cual podemos desarrollar proyectos y algunos conceptos generales como eran los activos de la organización, factores ambientales o los interesados que van a estar presentes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, ha llegado el momento de hablar de lo que es el ciclo de vida del proyecto en sí y explicar las principales características del mismo. De manera general el ciclo de vida del proyecto se representa con la gráfica que tenemos en la presentación. En esta gráfica se puede ver que de manera general el ciclo de vida se puede estructurar en tres grandes bloques. Una fase de arranque en la que inicia el proyecto y donde el consumo de recursos y los costes son más bien bajos se van incrementando tanto el consumo de recursos y por lo tanto los costes del proyecto en las fases intermedias que puede ser una o pueden ser varias dependiendo de cómo el director de proyecto organice su proyecto y vemos que hay una fase de clausura, una fase de cierre del proyecto donde vuelven a caer los costes y el uso de recursos. Por lo tanto en las fases centrales, en las fases de desarrollo, de implementación del proyecto donde vamos a tener la máxima carga de recursos, la máxima necesidad de recursos y por lo tanto también de dinero para manejar nuestro proyecto. Además de ese ciclo de vida estándar que acabamos de ver, también es característico en el ciclo de vida del proyecto cómo se comportan, cómo evolucionan tanto el coste de implementar cualquier tipo de cambio como la propia influencia de los interesados o la incertidumbre ligada al proyecto. La influencia de los interesados, el riesgo o la incertidumbre va disminuyendo a lo largo que avanzamos en el tiempo, se va consumiendo, se va avanzando en el ciclo de vida del proyecto. Lógicamente conforme vamos terminando etapas de nuestro proyecto, vamos consolidando tenemos menos proyectos que ir avanzando por lo tanto tenemos menos incertidumbre y los propios interesados que ya hemos visto que son todas aquellas personas que de alguna manera directa o indirecta están afectados por el proyecto y que van a mostrar sus expectativas pues conforme el proyecto se va concretando esa influencia va disminuyendo. Justo de manera contraria evolucionan los costes, los costes de los cambios. Al inicio del proyecto tenemos todo por hacer, implementar cualquier tipo de cambio tiene poca repercusión económica, simplemente hacer algunos ajustes, cambios de requisitos, modificaciones y muchas veces a nivel simplemente documental. Conforme el proyecto va avanzando y el ciclo de vida se va completando, tenemos ya parte de nuestro proyecto ya es real, ya estamos terminando entregables del proyecto, implementar cualquier cambio implica unos costes muy altos o va aumentando los costes, lógicamente porque puede llevarnos a tener que tirar a la basura, entre comillas, parte del proyecto que ya hemos avanzado y rehacerlo, por lo tanto en las fases finales del ciclo de vida del proyecto cualquier cambio que implementemos tendrá una carga económica importante, una repercusión económica importante en el proyecto. Hemos comentado al principio que el ciclo de vida se caracteriza por una secuenciación de fases, se va completando de acuerdo a una serie de fases, las características generales de cualquier fase del proyecto son las que vamos a ver a continuación. Todas las fases como es lógico tienen un momento en el que comienzan. Dentro de esa fase vamos a poner en marcha o vamos a ir utilizando diferentes procesos que son los que iremos viendo a lo largo de los diferentes temas del curso. Esos procesos o esa fase llegará un momento en que finalice y al finalizar esa fase tendremos tres elementos. un entregable con el que terminará la fase, ese entregable nos servirá o irá destinado al cliente de esa fase que puede ser un cliente interno dentro del proyecto y tendremos que tomar una decisión de continuar o no continuar con la siguiente fase. O sea, el finalizar una fase no implica necesariamente que automáticamente comience la siguiente. Tenemos que hacer una toma de decisión y ver si el proyecto sigue siendo interesante de acuerdo a los supuestos iniciales de partida y en llegado el caso tendremos que replanificar la segunda fase o la siguiente fase de acuerdo a como la habíamos planificado inicialmente. Y este ciclo se repetiría tantas veces como fase estuviese el proyecto. Estas fases pueden secuenciarse sin solapes entre ellas, o sea, terminamos una fase y vamos arrancando las siguientes con la misma dinámica de entrega, toma de decisión y replanificación o bien en algunas ocasiones por el propio diseño del proyecto o forzado por las circunstancias que tenemos que acortar el proyecto, estas fases se pueden solapar. En este caso veremos en el tema correspondiente del curso que asumimos ciertos riesgos que en un momento dado tendremos que valorar. Estas serían las dos maneras en las que puede o cómo van interaccionando las fases a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Dependiendo también de cómo es o qué características iniciales tiene el proyecto, es decir, si conocemos los requisitos detallados de todo el proyecto o prácticamente la totalidad de los requisitos y esos requisitos se van a modificar poco a lo largo del ciclo de vida o bien justo lo contrario se van a ir determinando conforme a lo balance el ciclo de vida del proyecto, estaremos hablando, podremos categorizar nuestro proyecto de acuerdo a tres grandes categorías. Puede ser un ciclo de vida de tipo predictivo que es quizá lo de proyectos más tradicionales de ingeniería civil, de construcción donde cuando arranca el proyecto las diferentes fases están más o menos ya prediseñadas, los requisitos están bastante determinados desde el inicio, ahí va a haber pocos cambios o los cambios van a ser menores y esas fases además tienen larga duración. Sería el proyecto, por así decirlo, podríamos decir más tradicional. Si no es el caso de que estamos ante un proyecto con esta identificación de requisitos previa tan detallada podríamos saber que estamos ante un proyecto de tipo iterativo o incremental, es decir, en lugar de diseñar o desarrollar todas las fases que van a acompañarnos a lo largo del ciclo de vida del proyecto vamos centrándonos en cada una de esas fases y el resultado, la entrega, el resultado final de cada una de esas fases tiene, por así decirlo, utilidad propia. Podría interrumpirse en un momento dado el proyecto que bueno, entregaríamos o tendríamos un resultado que tendría una usabilidad quizá lógicamente con menores requisitos, con menores funcionalidades pero que cumpliría en un momento dado su papel. En este caso estaríamos bueno pues ante fases más cortas y habría una revisión de requisitos podríamos decir de tipo intermedio y justo en el otro extremo al ciclo de vida predictivo estaríamos hablando de proyectos de tipo adaptativo que comúnmente se suelen denominar proyectos tipo ágil. En este tipo de proyectos las fases son muy cortas, normalmente los requisitos se van casi decidiendo sobre la marcha en ciclos o en iteraciones de apenas dos o tres semanas y lo que estamos buscando con este tipo de proyectos es una adaptabilidad muy alta a las demandas o a las necesidades que en cada momento puede ir cubriendo el proyecto. Suele adaptarse sobre todo a proyectos tipo de desarrollo de software, proyectos de investigación donde sí que sabemos más o menos cuál va a ser el resultado final que estamos buscando con el proyecto pero no tenemos muy cerradas bien con nuestro patrocinador, bien con el cliente o con los usuarios los requisitos concretos de cada parte del proyecto y estos requisitos se van determinando en esos ciclos de vida o esas iteraciones tan cortas. Una vez que tenemos claro cuál es el tipo de ciclo de vida que interesa implantar en nuestro proyecto empezaríamos a planificar los diferentes procesos que vamos a utilizar en cada una de las de las fases del proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.